El 16 de septiembre de 1977, los habitantes de una de las casas de la calle Mariscal Viryuzov de Moscú, descubrieron a un bebé acostado en el alféizar de la ventana, encima de pañales abiertos, en la entrada entre el tercer y cuarto piso. El bebé estaba sin vida, a causa de un fuerte golpe en el estómago con un cuchillo, que casi corta a la pequeña víctima por la mitad. A juzgar por los rastros de sangre, el bebé fue privado de la vida exactamente donde se encontró el cuerpo, lo que significa que el niño fue traído a ese lugar todavía con vida. El crimen parecía sin motivo y carente de toda lógica. Los investigadores que llegaron al lugar del crimen inicialmente esperaban resolver el caso rápidamente. La práctica de las investigaciones mostraba que los asesinatos de niños suelen ser cometidos por sus propias madres o por alguien cercano, por lo que la investigación en las primeras horas se centró en la búsqueda de una familia con un bebé que viviera cerca de donde se cometió el crimen. Muy pronto comenzaron descubrimientos desagradables. Entre los arbustos cerca de la entrada se encontró un cochecito de bebé vacío que no pertenecía a los habitantes de las casas cercanas. Esto hacía pensar que el niño había sido traído de lejos. Además, la presencia de un cochecito indicaba indirectamente la participación de una mujer en el crimen, ya que un hombre bien podría haber llevado al bebé en brazos. Un examen forense del cadáver mostró que el bebé era una niña menor de seis meses. La causa del deceso fue una pérdida aguda de sangre provocada por una sola apuñalada. La víctima no presentaba golpes ni otras lesiones. A diferencia de la mayoría de las víctimas de negligencia materna, el bebé fallecido no tenía bajo peso. Un examen de la ropa y los pañales indicó claramente que el bebé había sido cuidado con esmero. Los investigadores aún entrevistaban a los vecinos, tratando de saber si alguno de ellos había visto a personas con un bebé en brazos, cuando se recibió información de que una mujer se encontraba en la comisaría más cercana, denunciando la desaparición de un niño. Según la madre, su hija de tres meses fue secuestrada junto con su cochecito en el momento en que entraba en el local de una lechería infantil, situada al principio de la calle Mariscal Viryusov. La mujer afirmó que solo había estado ausente unos minutos. El secuestro tuvo lugar aproximadamente una hora antes de que se conociera el descubrimiento del cuerpo del bebé. La descripción del cochecito desaparecido coincidía con la encontrada en la escena, y también se anotó la coincidencia exacta de la ropa del bebé y los pañales en los que estaba envuelto. La identificación posterior confirmó la suposición. La niña de tres meses fue raptada junto con su cochecito de la lechería infantil, llevada al otro extremo de la calle y luego privada de la vida apuñaladas con un cuchillo. Un crimen tan monstruoso, desprovisto de cualquier motivo razonable. Los padres de la víctima fueron los primeros en ser sospechosos. Aunque la madre de la niña fallecida tenía una coartada absolutamente confiable, confirmada por los trabajadores de la lechería, no se podía descartar su participación en el crimen. Sin embargo, pocos días después, esta versión quedó descartada. El 19 de septiembre de 1977, una niña de tres meses fue raptada de un cochecito de bebé cerca de la tienda Detskimir. El mismo día, los investigadores lograron obtener el testimonio de varios testigos que observaron a un hombre con un niño en brazos que se alejaba apresuradamente de la tienda. Llamó la atención principalmente porque estaba solo, sin mujer y no tenía cochecito de bebé. Cualquier adulto sabe que cuando se sale a pasear con un niño, es aconsejable llevar el cochecito consigo para no cargar con el bebé en tus brazos. Las descripciones del sujeto eran bastantes generales. Se trataba de un hombre de unos 30 años, de estatura media, con el pelo escaso de color castaño oscuro, vestido con pantalones arrugados y una camisa a cuadros arremangada hasta los codos. Quienes vieron a este hombre no pudieron recordar ningún signo especial. Podría haber más de cien mil hombres en todo Moscú que respondieran a la descripción. Se movilizó un equipo especial para realizar la búsqueda de la niña. El 19 de septiembre y los días siguientes, decenas de miles de edificios abandonados, pozos de alcantarillado y vertederos, fueron inspeccionados en Moscú. Los aeropuertos y las estaciones de tren de la capital fueron puestos bajo mayor control, pero la bebé simplemente no aparecía. Esto hizo sospechar que la niña había sido llevada a otra región del país. Esta suposición puede considerarse en cierto modo optimista, ya que en este caso todavía existía la posibilidad de encontrarla con vida. El mismo día, 19 de septiembre, se supuso la participación de la misma persona en los secuestros de niños en la calle Marshall Biryusov y la tienda Tetskimir. La versión sobre la aparición del Baby Hunter o el cazador de bebés se propagó rápidamente en la capital rusa. A pesar de que los investigadores disponían casi desde el principio del retrato verbal del sospechoso, no ayudó mucho en su búsqueda. El criminal, como burlándose de la policía, no solo no redujo su actividad, sino que, por el contrario, comenzó a actuar de manera más temeraria. Durante las siguientes tres semanas, el sujeto cometió tres crímenes similares más. Sus víctimas fueron tres menores de seis meses, dos niñas y un niño. Manteniendo forzamiento íntimo con cada uno, provocando graves lesiones a las víctimas con sus acciones. Los tres menores perdieron la vida como resultado de las graves lesiones. Las tácticas de búsqueda del sospechoso se redujeron principalmente a controlar a personas que previamente habían sido descubiertas, tratando de forzar íntimamente a menores. Los investigadores partieron del hecho de que se trataba de una persona que sentía atracción por menores de edad, que ya había adquirido cierta experiencia y posiblemente tenía antecedentes penales por un delito del perfil correspondiente. También se controlaba a personas con trastornos psiquiátricos, ya que parecía increíble que un hombre sano decidiera cometer crímenes tan atroces. A mediados de octubre de 1977, el cuerpo de la niña raptada el 19 de septiembre en la tienda Detskimir fue encontrado en un gran vertedero cerca de Moscú. No ocurrió un milagro. Quedó claro que el depredador desconocido ya se había cobrado cinco vidas. Es difícil decir cuánto tiempo podría haber durado la búsqueda del baby hunter si no hubiera cometido pronto un error que resultaría fatal para él. Decidió transferir sus acciones a otra región de Moscú. Lo impulsó el hecho de que, en Moscú, ante sus ojos, una patrulla policial detuvo a un hombre con un niño en brazos. El sujeto se dio cuenta de que la policía estaba concentrada en encontrarlo y decidió encaminar sus pasos hacia una región vecina. E inmediatamente cometió un error irreparable. El 21 de octubre de 1977 intentó tomar a un bebé de cuatro meses de su cochecito abandonado cerca de una pequeña tienda de comestibles en la ciudad de Chekhov, cerca de Moscú. El delincuente no tomó en cuenta el hecho de que la madre del niño podría estar vigilando el cochecito a través de las grandes ventanas de cristal del establecimiento. Tan pronto como el sujeto tomó al bebé en brazos y dio unos pasos con él, la mujer salió corriendo a la calle gritando. En lugar de abandonar sus intenciones, dejar al bebé y marcharse, el hombre huyó, sin soltar al pequeño. Sin embargo, este revuelo por las calles de una ciudad tranquila solo atrajo la atención de los demás hacia él. Varios desconocidos corrieron tras el sospechoso y el hombre finalmente tuvo que abandonar al pequeño. El hombre corrió y trató de escapar de la persecución durante casi un kilómetro. Es de destacar que no encontró ni una sola unidad policial en el camino. Una vez más, la gente común y corriente se dedicaba a atrapar al criminal. Al final, el sujeto logró correr hacia una zona boscosa y escapar de la persecución, pero no por mucho. Quienes lo perseguían vieron claramente el rostro del criminal y pudieron dar una descripción más detallada. Con un retrato verbal más preciso y un boceto innegablemente reconocible, establecer la identidad del depredador era solo una cuestión de tiempo. Los investigadores caminaron por la ciudad, mostrándolo a todos los ciudadanos. El rostro se difundió tanto que el criminal simplemente no tenía ninguna posibilidad de pasar desapercibido. Una de las operaciones de búsqueda más grandes en toda la historia de Rusia daría sus frutos. Y el 24 de octubre, el sujeto fue identificado como Anatoly Ivanovich Viryukov, de 33 años, casado, padre de dos hijas, sin condenas previas. Fue arrestado ese mismo día. La revelación del criminal fue un verdadero shock para su esposa, familiares y todos sus conocidos. Nadie podría haber imaginado en este hombre tranquilo y aparentemente débil de voluntad. Las características de un monstruo sangriento y despiadado. Todos los que conocían a Viryukov creían que había ocurrido un trágico error. Anatoly Viryukov nació el 18 de febrero de 1939, en Chekhov, cerca de Moscú. Hijo de un héroe de guerra como lo era Nikolai Viryukov. La madre de Anatoly era una clásica esposa militar que dedicó toda su vida a servir a su marido. Nikolai, una persona amable, pero estricta y reservada, tuvo una carrera exitosa y su esposa siempre lo esperaba en su casa con servilletas almidonadas y una cena caliente. Naturalmente, en 1941 Nikolai fue al frente y en 1942 su madre llevó a Anatoly a un lugar seguro, lejos de casa. La familia se reunió después de la guerra. Todo el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, la familia vivió pensando que cuando Nikolai regresara, todo cambiaría. Nadie podría decir qué pasaría exactamente, pero esta creencia de que la llegada de su padre siempre cambiaba todo, permaneció con el niño por el resto de su vida. Nikolai visitó a su familia de vacaciones varias veces y en 1945 el hombre se mudó con la familia a Moscú, donde vivieron felices y bastante prósperos. Nikolai recibió el rango de teniente general, gozaba de buena reputación y recibía un salario excelente. Tenía una hermosa casa, un refrigerador lleno de comida, otra casa de verano, una oficina personal. En fin, gozaba de todos los privilegios de un héroe de guerra. Nikolai Viryukov pasaba mucho tiempo en el trabajo y apenas veía a su hijo. Debido a esto, al hombre le parecía que Anatoly estaba creciendo muy mimado, por lo que cuando Nikolai tenía tiempo para el niño, prefería gastarlo en entretenimiento masculino. Le enseñó a su hijo a disparar, le hablaba sobre cómo les enseñó a los niños durante la guerra a elaborar explosivos, más en broma que en serio. Sin embargo, a finales de la década de 1940, todavía era fácil encontrar por todas partes folletos delgados, impresos en papel barato, que explicaban cómo preparar una mezcla explosiva con medios improvisados. Anatoly escuchaba las historias de su padre con gran expectación, y cuando le permitieron disparar, se puso muy eufórico. En el verano de 1947, Anatoly y su familia fueron a la casa de verano, con unos amigos. Nikolai, el padre, le enseñó toda la noche a su hijo a usar un arma, y luego la madre llevó al niño a la cama, y Nikolai y sus amigos continuaron divirtiéndose en la terraza. Anatoly se despertó temprano en la mañana, todo el mundo seguía durmiendo. En la cómoda de su padre, Anatoly encontró una caja con cartuchos de casa. Decidió extraerles pólvora para hacer bombas. Robó los cartuchos, y al no tener idea de cómo abrirlos correctamente, simplemente decidió cortarlos con una sierra para metales. Mientras cortaba uno de los cartuchos, de repente explotó. El niño fue arrojado contra la pared, y Nikolai Viryukov, que se había quedado dormido en la terraza, abrió los ojos horrorizados. Todos los adultos que se encontraban en la casa, inmediatamente corrieron a socorrer al niño. El fuego de la explosión se apagó de inmediato, pero Anatoly aullaba de dolor por las quemaduras que le causó la explosión. No podemos llevarlo al hospital, dijo Nikolai. El teniente general imaginó con horror las consecuencias de este incidente. ¿Qué dirían de él? ¿No había sido capaz de cuidar a su hijo? ¿Qué confianza le podrían tener ahora? Era el año 1947. Había especial atención en cualquier incidente que tuviera un eco de guerra. Si este incidente se hacía público, la carrera de Nikolai habría acabado al igual que todos sus privilegios. El niño recibió primeros auxilios, pero fue llevado al hospital solo unos días después, cuando las heridas en el rostro del niño adquirieron un aspecto aterrador. Sin embargo, Anatoly fue advertido de que bajo ninguna circunstancia debía hablar sobre lo ocurrido. De lo contrario, serían fusilados todos inmediatamente. Las quemaduras resultaron no ser tan graves como parecían, pero su rostro quedó desfigurado para siempre. Ante los ojos de los demás, el niño se había quemado con una olla de sopa caliente. La magnitud de la tragedia quedó clara solo un par de meses después, cuando Anatoly regresó a la escuela con el rostro desfigurado. En aquellos años todavía existía una distinción entre escuelas para niños y niñas, y en consecuencia, el acoso allí florecía a una escala triple. Los niños empezaron a burlarse del aspecto desfigurado de Anatoly. El niño empezó a regresar a casa con palizas, las ropas rotas y su mochila de colegio estropeada. Un día, Nikolai se convirtió en testigo involuntario del acoso de su hijo. Estaba regresando del trabajo cuando notó que unos chicos estaban rodeando a alguien en círculo, a punto de darle una paliza. Mirando de cerca, vio a su hijo en el centro del círculo. El hombre les gritó a los niños y ellos inmediatamente huyeron. Anatoly miró asustado a su padre y también echó a correr. Nikolai agarró al niño vacilante por el cuello y comenzó a regañarlo. Anatoly nunca le contó a nadie cómo se hizo las cicatrices. Nikolai experimentó un agudo sentimiento de culpa y vergüenza, ya sea por su hijo o simplemente por él. El padre empezó a rechazar a su propio hijo. Lo complacía en todo, pero nunca más le enseñó a disparar. Y ya no pasaba tiempo con él, prefiriendo ayudarlo en cualquier situación desde la distancia. Podría darle al niño la cantidad de dinero necesaria, hablar con los profesores e incluso ayudarlo a ingresar a la universidad. Cualquier cosa, con tal de no mirar el rostro desfigurado y no sentir esta terrible culpa por lo que sucedió. Cuando Anatoly estaba terminando la escuela, el padre, siendo una persona influyente, tenía todo preparado para que su hijo estudiara en la mejor universidad y tuviera un buen futuro. Pero su hijo lo sorprendió inesperadamente. No tenía intención de ir a la universidad y prefería convertirse en mecánico. La madre del muchacho apenas pudo contener las lágrimas de decepción. Sin embargo, el padre de Anatoly no se atrevió a discutir con su hijo. El sentimiento de culpa que surgía en él cada vez que intentaba razonar con su hijo era demasiado. Anatoly se formó como mecánico y comenzó a trabajar en una empresa en Moscú. Sus compañeros de trabajo lo trataban como un igual. Eran amigables con él. Nunca se expresaron mal de él por su apariencia. Después de pasar tiempo con los demás trabajadores, Anatoly de repente se dio cuenta de que le gustaba este tipo de vida. Entre estas personas él no destacaba en nada. No se sentía inferior a los demás. Cerca de los 30, Anatoly encontró una chica que accedió a casarse con él. Era tranquilo, no abusaba del alcohol, no era amigo de nadie y nunca tuvo una relación particularmente estrecha con su esposa. Una chica modesta de una familia de clase trabajadora. Al principio se alegró de casarse con el hijo del general. Pero con el tiempo, Anatoly comenzó a asustarla. Ella comenzó a notar comportamientos extraños en su esposo cuando nació su primera hija. Por alguna razón, la mujer se asustaba cada vez que encontraba a Anatoly a solas con su hija. Había algo enfermizo en su interés por la niña. O eso le pareció a ella. La mujer trató de deshacerse de ese sentimiento de ansiedad, pero solo se intensificó. Pronto, ella misma se sintió incómoda cuando estaba a solas con su marido. Un par de años después del nacimiento de la primera hija, tuvieron otro niño y la esposa de Anatoly comenzó a evitar la intimidad con su marido. Y pronto, Anatoly dejó de intentar tener intimidad con su esposa. A Anatoly le pareció que era su apariencia, pero esto no era lo que asustaba a la mujer en absoluto, sino su secreto, su silencio, combinado con preferencias específicas en la intimidad. Una tarde de 1971, Anatoly Viryukov regresaba del trabajo. El camino por delante era largo, pero Anatoly decidió ir caminando. No tenía prisa de llegar a su hogar, donde lo esperaba su esposa y sus dos hijos. Al pasar por la entrada de una clínica infantil, de repente vio un cochecito de bebé parado en la entrada. La gente iba y venía, pero a nadie le importaba el cochecito. Anatoly redujo la velocidad y sin darse cuenta, caminó hacia este cochecito. Por alguna razón, tenía muchas ganas de mirar dentro de la cuna para, solo para asegurarse de que alguna madre descuidada no hubiera dejado al niño solo. Y así resultó. Dentro de la cuna, un niño de unos tres meses dormía plácidamente. Las manos del hombre se cerraron involuntariamente en puños por una creciente ola de ira mezclada con adrenalina. Anatoly empujó con fuerza el cochecito y este rodó hacia adelante. Nadie parecía preocuparse por el bebé. El niño no se despertó ni lloró. El hombre tomó el cochecito por el asa y lo hizo rodar, acelerando poco a poco el paso. ¿Qué estás haciendo? ¡Hay un niño ahí! Gritó la madre del bebé. La mujer tenía muchas ganas de concertar rápidamente una cita con el médico para su hijo. No tenía niñeras y su marido estaba trabajando. Es mejor dejar a un niño dormido cerca de la clínica durante cinco minutos que salir de casa durante una hora y volverse loco todo este tiempo sin saber cómo está el niño. Siguiendo esta lógica, la mujer dejó el cochecito en la entrada de la clínica. Por el shock, la mujer ni siquiera podía moverse y, horrorizada, comenzó a gritar. Uno de los transeúntes escuchó el grito y corrió tras el hombre. No fue difícil alcanzar a Viryukov. Un hombre borracho que estaba descansando en un banco cerca de la entrada se unió al transeúnte y un minuto después llegó corriendo la madre del niño. Alguien llamó a la policía y una hora después, Anatoly Viryukov ya estaba dando explicaciones a la policía. La culpa es de ella, la puta. Deja al niño en cualquier lugar. Bueno, decidí darle una lección, pero ¿y si fuera un criminal? El hombre sonrió. Parecía estar disfrutando de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué dejaste al niño en la calle? ¿Alguien podría haber venido? Preguntó el policía a la joven madre. La mujer, aún consternada, no supo qué responder. Viryukov convenció a la policía de que solo trataba de darle una lección a la madre del bebé. Esa vez, Anatoly salió airoso, pero no por mucho. En 1972, Viryukov hizo otro intento de raptar a un niño, pero nuevamente cometió un error. El hombre fue detenido antes de que pudiera escapar. Entonces a Viryukov se le ocurrió una nueva historia. Afirmó que el objetivo de su secuestro era precisamente un cochecito de bebé, que posteriormente pensaba revender. Según él, no vio al niño en el cochecito. Por robar el cochecito, Viryukov fue condenado a tres años de prisión, pero según algunos informes logró evitar el encarcelamiento compensando a las víctimas por los daños. Después de este incidente, la vida familiar de Viryukov fue cuesta abajo. Su esposa decidió no seguir con el matrimonio y solicitó el divorcio y se llevó a los niños con ella. Desde entonces, empezó a vivir solo. Su esposa mantuvo una buena relación con sus padres y a menudo les llevaba a sus nietos, pero se negaba rotundamente a dejar a los niños con su padre. Durante algún tiempo, Anatoly se burló de su esposa, la atormentó y robó a los niños del jardín de infantes, lo que llevó a la mujer a un ataque de nervios. La situación fue corregida por el padre de Anatoly, que todavía ejercía una gran influencia sobre su hijo. Solo una vez le dijo a su hijo que dejara en paz a su exesposa y sus nietos, y el hombre perdió todo interés en su antigua familia. En 1972 consiguió trabajo como mecánico en un servicio público y comenzó a llevar la vida tranquila de un bebedor solitario de edad media. Tenía poco más de 30 años, debido a su exceso de peso y su rostro desfigurado aparentaba unos 50 años. Intentó conocer a alguien, pero después de un par de fracasos, desistió del intento. Se interesó mucho más por las adolescentes que por las mujeres de su edad. El hombre llevaba años fantaseando e imaginando cómo conocer a una chica de unos 13 años. Ella le obedecería y lo vería con admiración. Intentó varias veces conocer a una adolescente, pero también en este caso fracasó. Un hombre obeso, que parecía un villano de película, era demasiado repulsivo para cualquier mujer. Anatoly era 20 años menor que sus compañeros, estaba soltero y no tenía nada de qué hablar con ellos. Siempre consideró a sus compañeros peores y más estúpidos que él, por lo que no tenía amigos cercanos. La única persona cuya opinión valoraba era la de su padre, pero era difícil ser sincero con él. Con el paso de los años, Nicolai se volvió más suave, más amable y debido a un persistente sentimiento de culpa, le contó a sus amigos la verdadera historia del accidente de su hijo. Pero todo esto no ayudó a mejorar la relación. Poco a poco, las fantasías de Anatoly fueron cada vez más lejos. Ya no solo fantaseaba, sino que también consideraba las consecuencias. ¿Qué pasaría si la víctima lo denunciaba luego de agredirla? Sería mejor si no pudieran decir nada. Por primera vez decidió atacar en el otoño de 1977. La primera víctima de Anatoly Biryukov fue Natasha Denysiuk, de tres meses, a quien raptó cerca de una lechería infantil en la calle Marshall Biryukov, de Moscú. La madre había dejado el cochecito con la niña durmiendo frente a la tienda. Aprovechando el momento, Biryukov agarró el cochecito con la niña, lo llevó a un edificio cercano, sacó a la niña y subiendo las escaleras entre el tercer y cuarto piso, colocó a la menor en el alféizar de la ventana y comenzó a quitarle la ropa que llevaba encima. Anatoly estaba a punto de recrear la escena de sus fantasías, pero en ese momento, una puerta se cerró de golpe en el cuarto piso. Uno de los residentes abandonó el departamento. Temiendo quedar expuesto, Biryukov sacó un cuchillo de trabajo que llevaba en el bolsillo del pantalón y lo hundió en el estómago de la menor. La madre de la niña se había presentado en la policía a denunciar la desaparición. Sucedió que mientras se le tomaba la declaración, el cuerpo de una niña fue descubierto por una vecina cercana, quien salió a caminar con sus hijos. Fue ella quien informó a la policía de su terrible descubrimiento. Los investigadores del Departamento de Investigación Criminal de Moscú que llegaron al lugar del crimen quedaron impactados por lo que vieron. Nunca antes en su práctica se habían encontrado con tanta crueldad hacia un niño que acababa de nacer. Por su parte, Anatoly salió de la escena del crimen sintiendo una increíble oleada de fuerza. Nunca había experimentado algo como eso. La adrenalina en su sangre le impedía conciliar el sueño y concentrarse. Solo quería continuar. En el trabajo pensaron que Anatoly finalmente se había enamorado. Parecía tan indiferente. Después de su turno, Biryukov volvió a salir a cazar. Ya no podía parar y tampoco quería hacerlo. Ni ese día, ni el siguiente, pudo encontrar un cochecito sin dueño con un niño. La historia de la bebé encontrada se extendió por toda la zona. Las madres ahora tenían miedo de dejar a sus hijos en cochecitos y comenzaron a llevarlos con ellas a dondequiera que fuesen. Desesperado, Anatoly se dirigió al centro de la ciudad, cerca de la tienda Children's World. Esta vez, su víctima fue Julia Ananyeva, de tres meses. La madre de la pequeña ingresó a hacer unas compras dejando el cochecito en la puerta de la tienda. Esta vez, la policía logró encontrar testigos a quienes les llamó la atención. Un hombre extraño con un niño en brazos que huía apresuradamente de la tienda. Según la información recibida, el hombre tenía entre 30 y 35 años, era de estatura media, corpulento, vestía pantalones grises arrugados y una camisa a cuadros remangada hasta los codos. Desafortunadamente, los testigos no pudieron ver el rostro del criminal, pues aquel hombre usaba una gorra que le cubría la cara. El 19 de septiembre y los días siguientes, se iniciaron operaciones de búsqueda a gran escala en la capital. Se inspeccionaron decenas de miles de edificios abandonados, pozos de alcantarillado, vertederos y zonas boscosas. Todos los aeropuertos y estaciones de tren de la capital fueron puestos bajo un mayor control. Agentes de policía vestidos de civil patrullaron las calles de la ciudad, controlando a todos los hombres sospechosos con niños, pero no pudieron encontrar ni a la niña secuestrada ni a su secuestrador. Mientras tanto, los investigadores ya suponían que la misma persona podría estar involucrada en el caso de Natasha Denysiuk y en el secuestro de Yulia Ananyeva, lo que solo significaba una cosa. Había aparecido un maníaco en la capital y había comenzado a cazar bebés. Durante las tres semanas siguientes al secuestro de Yulia Ananyeva, Viryukov cometió tres crímenes similares más. Sus víctimas fueron tres bebés de entre tres y seis meses, entre ellos dos niñas y un niño. Todos los cuerpos fueron encontrados con signos de agresión íntima. Todos habían perdido la vida como resultado de las mismas agresiones. Casi al mismo tiempo se conoció la suerte de Yulia Ananyeva, raptada el 19 de septiembre. El cuerpo de la niña con signos de agresión fue descubierto por trabajadores de la basura en uno de los vertederos más grandes cerca de Moscú. Estos casos confirmaban la versión sobre un maníaco suelto. Después de que Anatoly Viryukov cometiera su quinto crimen en Moscú, decidió mudarse a su ciudad natal, Chekhov. A finales de octubre de 1977, ya en Chekhov, Viryukov intentó secuestrar a una niña de cuatro meses de un cochecito abandonado cerca de una pequeña tienda de comestibles. Sin embargo, no tomó en cuenta que en ese momento la madre de la niña la observaba de reojo a través de los vidrios de los escaparates. Tan pronto como tomó a la niña en sus brazos, la mujer salió corriendo a la calle gritando. En lugar de devolver al niño al cochecito, Viryukov lo abrazó aún más fuerte contra su pecho y comenzó a correr. Mientras tanto, los gritos de la mujer llamaron la atención de los transeúntes. Varios hombres corrieron tras Viryukov. Al darse cuenta de que no podía llegar muy lejos con el niño en brazos, finalmente lo arrojó al suelo. Después de una larga persecución, Viryukov logró escapar de sus perseguidores y esconderse en el bosque. Sin embargo, los hombres que intentaron alcanzar a Viryukov pudieron ver bien su apariencia. Fueron ellos quienes posteriormente hicieron una descripción muy precisa del criminal y también informaron sobre su característica principal. Una profunda cicatriz en la mejilla izquierda. Ese mismo día, con el retrato del sujeto, los detectives comenzaron a buscarlo por toda la región capitalina y el 24 de octubre la búsqueda dio resultado. En una empresa de construcción, el hombre representado en el retrato fue identificado como Anatoly Nikolevich Viryukov, un jefe de producción modesto y diligente. El mismo día, Anatoly Viryukov fue detenido. Tras su arresto, no intentó negar su culpabilidad. Al contrario, habló con bastante calma y precisión de todas sus acciones, mostrando una memoria notable al reproducir todos los detalles de los crímenes. La franqueza de Viryukov se explicaba de manera bastante simple. Estaba seguro de que su padre, que tenía conexiones y lo más importante, una influencia significativa en la sociedad, lo ayudaría. Nikolai Ivanovich Viryukov al principio se negó a creer que su único hijo, a quien crió con rigor, fuera el mismo monstruo que atemorizaba a todo Moscú e incluso contrató a uno de los mejores y más experimentados abogados para defenderlo. A Anatoly se le realizó un examen psiquiátrico entre febrero y marzo de 1978, que no reveló ninguna anomalía psicológica que pudiera, en un grado u otro, mitigar la culpabilidad del criminal. Viryukov era plenamente consciente de los crímenes que cometía. Era tan consciente que él mismo le dio una explicación a su actuar. Viryukov explicó el deseo obsesivo de intimar con menores, sin importar el género, por el hecho de que su esposa dejó de tener intimidad con él después del nacimiento de su segundo hijo. Los sentimientos sexuales empujaron al hombre a buscar pareja, pero no estaba dispuesto a gastar tiempo y dinero en una amante, y lo más probable es que ninguna mujer se interesara en él, debido a que tenía una autoestima demasiado baja. Durante algún tiempo, Viryukov pensó en involucrar a una de sus hijas en sus perversiones, pero luego abandonó esta intención. El riesgo de exposición era demasiado grande. Después de un largo periodo de lucha interna, se convenció firmemente de la necesidad de tomar a los hijos de otras personas para realizar sus fantasías con ellos y comenzó a pensar en formas de llevar a cabo tales planes. El resultado de estos pensamientos fue el desarrollo de una actitud interna firme hacia el rapto de menores. Por un lado, eran un blanco fácil, ya que no necesitaban ser persuadidos ni engañados, y por otro lado, Viryukov imaginaba la intimidad con estos como especialmente excitante. La defensa de Anatoly se centró en el hecho de que el trauma infantil, ocasionado por el accidente que dejó su cara desfigurada, había influido en su psique llevándolo a cometer los crímenes. Todas las historias para lograr que el juez se compadeciera de él fueron en vano, y tras la presentación de las pruebas por parte de la fiscalía, el tribunal condenó a Anatoly Viryukov a la pena capital. Muerte por fusilamiento. Después de que se dictó el veredicto, el criminal intentó repetidamente autoeliminarse, y al no lograrlo, comenzó a escribir peticiones de perdón a varias autoridades, hasta el Consejo Supremo de la Unión Soviética. Sin embargo, todas fueron rechazadas, y el 24 de febrero de 1979 se ejecutó la sentencia judicial. El día en que se dictó la sentencia de Anatoly, varios periodistas rodearon a Nikolai Viryukov, quien estaba presente en la audiencia, esperando obtener algunos comentarios de él. Pero él solo alcanzó a decir, ya sabes, ya no tengo un hijo. Nikolai nunca pudo recuperarse del golpe. Dos años después falleció.